Estamos ya prácticamente en la semana culminante para que no arranquen los carnavales. Quiere decir referente a ese tema también, ser como ganadora de Miss Fotogénia. Que se animen a toda la gente de que todavía está tiempo de venir, de viajar acá, de la ciudad de Juliaca, con gente muy amable, con gente muy alegre. Que se animen a venir a participar de estos carnavales 2018, que la gente de Juliaca ya les estará esperando con los brazos abiertos. ¿Qué decir a todos los que nos han pasado aquí? Que es un evento muy importante para la gente de Juliaca y yo me siento muy orgullosa y muy honrada de haber ganado Miss Fotogénia para este carnaval 2018. Gracias. ¿Qué podemos decir a todos los carnavales para que se están dedicando? ¿Cómo va a ser la participación? Ah, ya, bueno, este, por Juliaca voy a hacer, bueno, con mi conjunto, representando a Bienes Caparales, Bienes del Sur, vamos a hacer muchas actividades para que en estos carnavales, que se encuentran a la juventud, no se acabe. ¿Alguna recomendación para los jóvenes que participan en los carnavales? Ah, o sea, los chicos normalmente lo disfrutan bastante, es que chicos disfrútenlo, pero siempre teniendo en cuenta de que no es Juliaca, pero es que no es un carnaval. Gracias por ver el video.